Bueno, nos vamos a meter en este último bloque justamente a hablar de la situación que muchas veces viven la gente con algunas discapacidades diferentes, ¿no es cierto? Y vamos a hablar con Daniel Ramos, que es del Consejo Argentino de Inclusión para Personas con Discapacidad. A propósito del tema de las elecciones, ¿no es cierto? Y también de la cuestión vinculada a, bueno, la necesidad, obviamente, y la obligación y el derecho a votar y también lo que, entre otras cosas, obviamente, tiene que facilitarle. Ramos, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a arrancar justamente con algo que va a pasar dentro de seis días, más o menos, que son los comicios nuevamente. ¿Hemos mejorado justamente la asistencia de las personas con discapacidad para el momento de la elección? Y comparativamente, uno ve mayor presencia de las personas con discapacidad en el sufragio. Eso, digamos, es bueno, porque en realidad es un colectivo que normalmente es subestimado su derecho, ¿no? Su derecho a votar. Y es, como vos bien decías, es una obligación, pero también es un derecho, ¿no? Bueno, es importante que se ha tenido en cuenta cuál es su voto. Es una de las instancias que nos iguala la votación. Porque la universalidad del sufragio hace que nos iguale el voto de todos, vale exactamente igual, ¿no? De todos los sujetos vale exactamente igual. Así que, sí, entendemos como positivo, ¿no? El tema de que haya mayor incremento en la votación de personas con discapacidad. ¿De qué manera se los asiste? ¿Hay personal dedicado a esto? Porque veíamos en imágenes, por ejemplo, gente que se le acercó la urna al vehículo para que no tengan que bajar. Sí, en realidad, la normativa, o sea, esto sucede porque existe justamente, todavía existen muchas barreras arquitectónicas en los lugares donde se sufraga. Sí. Entonces, eso hace que sea muy dificultoso para las personas acceder a veces a una escuela con cierto tipo de discapacidad. No solamente a las personas con discapacidad, también a los adultos mayores, a lo mejor una lesión temporal, mujeres embarazadas. Sí. Hay una cantidad de inconvenientes muchas veces para votar. Hoy en día tiene que estar garantizado un cuarto oscuro accesible, lo más cercano al ingreso al establecimiento. Bueno, en este sentido, ha habido por parte de las autoridades jurisdiccionales, tiene que haber una preocupación de que eso esté garantizado. En aquellos casos que, porque no es universal el ingreso, porque hay dificultades arquitectónicas para ingresar en ese establecimiento, hay algo que se llaman los ajustes razonables. Es que, como el derecho al voto no puede ser afectado, puede pasar que el delegado del ámbito electoral se acerque y busque dar una solución para que pueda garantizarse el derecho al voto. También está que aquellas personas que puedan ingresar por sus propios medios o acompañados, pueden ingresar al cuarto oscuro también. Esto es importante tener en cuenta, que no se les restrinja el derecho a ser asistido. Hay personas con discapacidad mental o que tienen ciertas restricciones, tienen la posibilidad, ahí veo la pantalla, que tienen la posibilidad del voto asistido. Esto es importante que sea tenido en cuenta, que eso está habilitado. Está muy bien. Puede ingresar con una persona de su confianza o, en el caso de no contar con esa persona de confianza, el presidente de mesa debería acompañar a la persona y garantizar que tenga el voto, como todos los ciudadanos, en condiciones de mantenerse el secreto y la confidencialidad. Y después la accesibilidad al establecimiento donde se vota, porque en muchos casos no hay rampas. Está bien que hay gente que pueda ayudar inclusive también, ¿no es cierto? Hay gente que tal vez, no digo que se moleste, pero bueno, se le demora el voto porque tienen que atenderlo y demás, ¿no? Digamos, tener paciencia, entender y ayudar, que es lo primordial en estos casos, ¿no? Sí, eso nos pasa, que vemos que justamente cuando estamos en la cola y hay alguien que ya decimos, bueno, ya falta poco para que ingresar, llega una persona mayor de edad o una señora embarazada o aparece una persona con discapacidad y es como que uno siente que la demora está dada en que la persona tiene prioridad en el voto y que eso es un privilegio. Y en realidad no es un privilegio, porque lo que se busca de esa manera es garantizar, es de alguna manera equiparar la situación, ¿no? O sea, en general las personas con discapacidad son las que tienen que hacer mucho más esfuerzo para ir a hacer cualquier actividad, porque como bien mencionaban ustedes recién, todavía existen muchos edificios con muchas barreras arquitectónicas, con lo cual demuestra las dificultades que a veces tienen los chicos para tener educación inclusiva. Claro, también, claro. ¿No? O sea, porque nosotros lo vemos una vez cada dos años o dos veces cada dos años, por ejemplo, en este caso fueron las elecciones, las PASO, las primarias abiertas y obligatorias, y ahora vienen las elecciones concretas y dentro de dos años tendremos las presidenciales. Pero la verdad que los establecimientos tienen muchas barreras, con lo cual la discapacidad está remarcada no tanto en los impedimentos funcionales que tiene la persona, sino en las barreras que se construyen para que esa persona pueda tener una vida en mejores condiciones y en igualdad de condiciones que otras, ¿no? Ahora, Daniel, en el caso de los geriátricos, porque hay mucha gente que está en los geriátricos que está en condiciones de votar, ¿cómo es el sistema allí? Deberían acercarse, en realidad tienen que acercarse al lugar donde están empadronados, o sea, la urna no debería salir de la escuela. Claro. Lo que sí hay un cambio que vale la pena ser tenido en cuenta, que es reciente, relativamente reciente, que las personas que estaban institucionalizadas y tienen una restricción de la capacidad jurídica, puede ser revisada esa restricción. O sea, hasta el año 2012, las personas que estaban institucionalizadas, personas con discapacidad o personas afectadas con padecimiento mental, tenían una restricción para el voto, porque la autoridad judicial determinaba en su incapacidad, podía determinar una cantidad de restricciones, entre ellas el derecho al voto. Bueno, esto a partir de la modificación del Código Civil, a partir de la modificación del Código Electoral, las personas pueden revisar, o sea, pueden solicitar, un familiar puede solicitar la revisión, porque puede haber una incapacidad, una restricción de la capacidad jurídica para ciertas cuestiones, por ejemplo, celebrar un contrato, la compra de un automóvil, no sé, a lo mejor puede haber alguna, pero no para el voto, digamos. O sea, hay veces cuando uno ve ciertas restricciones que determinan los jueces y juezas sobre personas con padecimiento mental o con discapacidad mental, las restricciones a veces alteran derechos civiles que van más allá de lo protectivo que se pretende. Entonces, esto sí está revisado, pero lo cierto es que todos nos tenemos que dirigir a las escuelas, por eso esos ámbitos tienen que garantizar, hacer el esfuerzo de garantizar la accesibilidad. Totalmente, perfecto. Bueno, Daniel, muchas gracias por este contacto. ¿Hay alguna página en la cual aquellos que necesiten o quieran... Sí, nosotros subimos, pero también ha habido campañas de parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay un programa, para aquellos que tienen algunas dificultades, alguna duda, que funciona bastante bien, que es el programa DAJUS, el programa de acceso a la justicia para las personas con discapacidad, que ahí, si consultan por internet, van a poder ver las líneas telefónicas, no solamente por este tema, pero todo aquello que tenga que ver con restricciones al derecho. Porque, por otro lado, esto está remarcado en un acuerdo que hizo, en un pacto que termina aceptando Argentina, que es la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Hay un artículo, el artículo 29, que específicamente plantea que deben garantizarse los derechos políticos de las personas con discapacidad. Y cualquier tipo de restricciones pueden ser, de alguna manera, puede haber un ámbito de consulta con personal especializado. A DAJUS brinda, en ese sentido, un buen asesoramiento. Perfecto. Y, fundamentalmente, agradecerles a ustedes todo lo que sea para difundir la participación política y la inclusión de las personas con discapacidad es una barrera más que tenemos que poder superar. Así que es valioso lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Cuenten con nosotros en la necesidad que tengan, por supuesto, de transmitir o ayudar para transmitir ciertas cosas. Cuenten con el canal de la ciudad, con nuestro programa, por supuesto, también. Bueno, muchas gracias. Daniel, abrazo grande. Gracias, Daniel Ramos. Gracias.